Tenemos dos positivos, así que bueno, esperemos ahora controlar todo este tipo de las dos personas positivas con todos sus contactos estrechos y ir hisopando a todos los contactos estrechos que vayan apareciendo con síntomas. Así que bueno, varios meses sin positivo, pero esto era esperar que íbamos a tener casos positivos. Así que con el movimiento de gente que hay, con los festejos, con las fiestas egresadas, las despedidas. Y bueno, se viene el 24, se viene el 31 y seguramente después de todas estas fiestas vamos a tener novedades. Se está viendo a nivel provincial el alto número de casos, que son números que la verdad que van avanzando muy rápido. Y bueno, hay mucha circulación ya de gente, hay circulación comunitaria del virus. Y bueno, están apareciendo en las otras, recién me pasan el reporte de las localidades del Departamento de Unión. Hay una localidad que tiene 12 casos positivos. Las otras localidades están con dos, con tres, con uno. Bueno, ya varias localidades del Departamento de Unión están con casos positivos. Así que bueno, yo siempre lo digo que no vamos a hacer la excepción. Así que esperemos controlar rápido esto, que no sea para mayores. Y bueno, esta es la forma de trabajar y seguir controlando de manera paulatina. Y diariamente, todos los pacientes que están empezando, que tienen síntomas, que recomendarles que el hisopado es una tranquilidad, que nos da una seguridad y que también se puede prevenir un montón de cosas con la detección precoz de los casos positivos. Bueno, teniendo en cuenta los dos casos que ya se conocen aquí en nuestra localidad, ¿se pudo establecer de dónde contrajeron el virus a estas personas? Todavía no. ¿Por qué, Tommy? Porque al ser positivos hoy, nosotros tenemos que, ahora ya los chicos empiezan a trabajar con los contactos estrechos, con la circulación que tuvo estas personas positivas. Así que bueno, todavía no tenemos el origen de dónde se pudo haber contraído. Sé, lo que te puedo asegurar, que no viene por viaje, que se ha contraído acá en nuestra localidad. Y bueno, ahora hay que hacer la investigación epidemiológica a ver de dónde puede haberse contraído este virus. Así que bueno, le quería aclarar también que van a aparecer en los reportes, porque todos empiezan a preguntar. Justiano Posse tiene cuatro casos positivos. ¿Por qué digo cuatro? Porque hay dos en nuestra localidad y dos positivos en la provincia de Córdoba, que dieron positivo allá en Córdoba y que no han estado acá, ahí están haciendo el aislamiento en la provincia de Córdoba. Así que en el reporte diario que sale de la provincia, Justiano Posse va a figurar con cuatro casos positivos, porque esos dos casos positivos de Córdoba tienen domicilio en Justiano Posse, y es lo que reporta la provincia. Doctor, me quedo con algo que nos decías recién, que lo que se puede confirmar es que estos casos positivos aquí no vienen de viajes, y están aquí, digo, ¿el caso cero estaría dentro de Justiano Posse y aún se desconoce? Sí, exactamente. No vienen de viaje, el caso cero está acá en Justiano Posse, así que bueno, es como te decía recién, ahora viene el trabajo de armarla, hacer la investigación, de armar el árbol epidemiológico, y ver de dónde se puede haber contagiado estas dos personas. Así que bueno, son tareas que las venimos haciendo, y bueno, en el transcurso de la semana, quizás vamos a tener un panorama más claro de dónde puede haber venido este caso cero. Así que bueno, vamos a seguir en estas 72 horas, es que es lo que se hace, esperar 72 horas, y si aparece algún contacto estrecho de estas personas aisladas, se lizopa, y bueno, se va a ir armando todo, y se sigue continuando con el control epidemiólogo. Bueno, ya que estamos hablando de materia de investigación, me imagino que para los próximos días también lo será, la variante de la que forma parte estos dos casos positivos de COVID-19, y te lo consulto, ¿hay alguna posibilidad de que sea de esta nueva variante Omicron, las de aquí de nuestra localidad? Esperemos que no, porque bueno, principalmente no vine de viaje, pero la vamos a investigar, mañana vamos a hacer el PCR para mandar al laboratorio central a la provincia de Córdoba, para ver si es la variante Delta, que ojalá que sea la variante Delta, y descartar que no sea la Omicron. Así que bueno, mañana lo vamos a hacer, citar a los dos pacientes positivos en el hospital, y le vamos a hacer el PCR para ya tener, mañana es día miércoles, así que el jueves estaríamos teniendo los resultados, así que bueno, eso lo vamos a hacer, porque bueno, hay que descartar que no sea la variante, y para descartar que no tengamos la variante todavía en nuestra localidad. Por ahora, que es otro de los que se está haciendo, toda la gente que nos reporta a la provincia que viene del exterior, a todos los que se les hacen los controles, cuando necesitamos, se les hacen los PCR por indicaciones epidemiológicas, y porque por protocolo, hasta ahora toda la gente que ha venido del exterior, que es mucha, hasta ahora todos han dado negativo, así que bueno, esperamos seguir teniendo todos estos viajeros que vienen de afuera que sigan dando negativo.